Hola, mi nombre es Tabata Pazmiño, soy del Colegio Gutenberg Schule de Ecuador. Mi proyecto es un libro digital o un e-book realizado en la plataforma de Cuadernia. Este libro tiene como objetivo enseñar a los niños a utilizar herramientas educativas para su autoaprendizaje. Aquí puedes indagar sobre un tema, plantearlo en las hojas del libro y realizar actividades que te ayuden a reforzar lo aprendido anteriormente. Para tener esta aplicación en tu ordenador, primero debes descargarlo de la página web de Castilla de la Mancha y seguir los pasos que te van diciendo. Posteriormente abres o primes en Utiliza Cuadernia, Herramientas de Autor y te va a aparecer una página como esta. Tienes dos opciones, abrir un nuevo libro o un libro que ya hayas trabajado anteriormente. En este caso voy a aprimir nuevo, un nombre de algún libro, pongo Mariposas. Aquí tenemos varias opciones, como pueden ver fondo, cuadrícula, reglas, guías, imagen, texto, actividad, forma, salto, audio, video, animación y escena. Ahora les voy a mostrar mi cuaderno. Aquí podemos ver en primer lugar la portada, podemos ver el logo del colegio, del equipo, el título estudio de las mariposas, una pequeña frase de Mario Quintana y unas pocas fotos. En la siguiente hoja tenemos el argumento de por qué yo decidí realizar este libro. Después del índice, seguimos con las características generales de las mariposas y un pequeño glosario en la parte de abajo. Una actividad, que son unas pequeñas preguntas, como por ejemplo aquí, tenemos las mariposas pueden ser nocturnas o tenemos tres opciones. Si no sabemos la respuesta, ponemos en solución y nos aparece. Pero si conocemos la respuesta correcta, oprimimos en este caso la respuesta correcta es diurnas y en comprobar. Nos aparecerá un mensaje de acierto y un sonido de aplausos. Continuamos con la anatomía y las partes de las mariposas. Aquí tenemos las partes de las mariposas, una pequeña sopa de letras con un tiempo limitado de tres minutos. Aquí tenemos solo diez intentos con el sinónimo de chupador, que es la pista que nos dan para descubrir la palabra aquí. Este es el juego del ahorcado. Aquí tenemos partes de las mariposas que deben relacionar las imágenes con las palabras, las partes que están aquí. Mostramos a la cámara una imagen como esta, un marcador. Y cuando la cámara detecta esta imagen, aparecerá la imagen de una mariposa en la pantalla. En este momento no les voy a indicar esta actividad porque, debido al tiempo, es muy demoroso. Después tenemos la página de Butterflies of Ecuador, que te da una información muy completa sobre todas las especies de mariposas que hay en mi país. Y aquí está el sitio de referencia. Y por último, la bibliografía. Estos son todos los sitios web que visité para traer la información que tengo aquí. Este es todo mi proyecto, espero que sea de su agrado. La parte más difícil para mí fue la estructuración del libro, la organización, realizar el índice y la portada, e insertar las imágenes. Porque primero se debe subir al sitio para poder insertar en el libro. No hay cómo copiar y pegar directamente. También, lo que más me gustó fue cuando visité a Mindo, a un mariposario, y ahí conocí las mariposas físicamente. También tengo algunas fotos que tomé ahí. Gracias. Gracias. Gracias.